Música Saludos, mi nombre es David Romero, soy el propietario del taller J. Romero Comercial para darles algunas indicaciones en esta Semana Santa. Lo primero es que debemos de chequear los fluidos del vehículo, es decir, el coolant, también debemos de chequear los líquidos de freno, también debemos de chequear el líquido del guía hidráulico. Otras cosas también que es bueno chequear serían el nivel y la presión de aire de los neumáticos. Y también tendremos que chequear las bandas de freno y en qué condiciones están sus frenos antes de tomar cualquier carretera. Con estas precauciones les deseamos que tengan su feliz Semana Santa. Música